matrices de leds con arduino programación de un módulo tipo fc16 para este tutorial la programación de los módulos se hará con la librería md max 72 xx contenido montaje librería y ejemplos de prueba montaje conexión son cuatro módulos de leds 8 x 8 conectados en serie la descripción del montaje se deja allí en la descripción de este tutorial y su forma de comunicación es por el medio de protocolo spi el cual es el que está por defecto para esta librería el módulo físico es el siguiente vamos a verlo por dentro en la parte de atrás tenemos unas indicaciones de conexión son cuatro módulos el protocolo de comunicaciones spi y tenemos que cada uno al estar en cascada el dato de salida de el primer módulo es el dato de entrada del siguiente módulo de manera que este módulo se puede expandir a muchísimos más módulos en serie para tener una matriz más grande sobre el circuito integrado que opera el módulo es el max 79 12 y este circuito integrado ya tiene el hardware necesario para controlar matrices o displays de varios segmentos o varios módulos en este caso controlaría un módulo de 8 x 8 leds veamos otro el otro módulo para comprobar que cada uno tiene su circuito integrado controlador max 79 12 instalación de la librería en la descripción de este vídeo tutorial se dejará la documentación de uso de esta librería que la md max 72 xx para la instalación desde el entorno de aprobación de arduino empleamos el gestor de instalación de librerías para buscarla podemos digitar md max 72 xx que en este caso la versión 3.5.1 una vez instalada la librería vamos a ejecutar un ejemplo de prueba que nos servirá para configurar y adecuar el módulo que se está empleando el ejemplo de prueba que se empleará es el que dice pacman una de las configuraciones que vamos a hacer es el tipo de hardware que por defecto para los ejemplos dice parola h w y en este caso el número de dispositivos son 11 que se refiere al número de matrices de led que se tienen veamos compilemos y descarguemos una vez descargado el ejemplo de pacman vamos a ver que la configuración de hardware no se corresponde por lo tanto tenemos que hacer las modificaciones necesarias en el código para poder identificar el hardware o el tipo de módulo que se está empleando usamos la documentación de esta librería y exploramos donde dice fc módulos fc 16 y ahí podemos ver el módulo que se está empleando para este tutorial en cuanto a cómo se agrega el tipo de hardware también en la documentación nos dice cómo identificar el tipo de hardware en este caso se dice que puede ser fc 10 h w o este que se va a copiar y pegar dentro del código de prueba entonces vamos a reemplazar parola h w por el nuevo tipo de hardware y ya sabemos que el número de dispositivos que se manejan para esta este módulo son 4 pues procedemos a compilar y descargar el código para ver si ya ha sido corregido el problema en la ejecución del hardware que tenemos ya podemos ver que colocando el hardware correcto y el número de módulos que se están empleando tenemos la animación del pacman de manera funcional ejemplo para poder simular esta matriz se puede emplear walkie y vamos a ver ejemplos varios en cuanto a walkie el módulo que se emplea si debe dejarse tal como estaba en el ejemplo por defecto que es parola h w lo único que se cambiaría es que son cuatro módulos aquí vemos varios ejemplos que se han compilado y ejecutado de desde los que están por defecto con la del uso de la librería como ejemplo final se tiene una animación de ojos que puede ser muy útil para aplicaciones o proyectos de robótica y